y aprovecho de darle la bienvenida a quienes nos habían saludado. Buenos días. Hoy día vamos a terminar con esta primera parte del curso que tiene que ver con la presentación axiomática y la congruencia de triángulos. Estudiando primero algunos elementos secundarios del triángulo, dejando el último teorema para pasar a las construcciones con regla y compás. ¿Ya? Cuando hablamos de elementos secundarios del triángulo, hablamos básicamente de segmentos y rectas que son especiales en un triángulo. ¿Ya? Ahora, las siguientes definiciones e imágenes fueron obtenidas textualmente del libro que metía desde la Editora de La Raya, el libro que tienen ustedes disponible en el aula virtual. Aquí, esta parte del apunte es una transcripción textual. Primero, alturas. La altura de un segmento es un segmento que une el vértice con el lado opuesto de forma perpendicular. La altura, voy a abrir GeoGebra para ir mostrando algunos ejemplos, no necesariamente está contenida en el interior del triángulo. De hecho, el ejemplo que se aparece ahí es sumamente particular porque es un triángulo agotángulo, triángulo cuyo... que todos sus lados son agudos. Entonces, no es un caso muy particular. Y ojo con eso cuando hagan demostraciones, porque uno tiende... tiende a... al momento de hacer una demostración, tomar un caso demasiado particular y a veces eso quita un poquito las ideas. Por ejemplo, en este triángulo que es acutángulo, la altura de este lado, a partir de este segmento, no necesariamente está contenido en el... en el triángulo. Si el ángulo es obtuso, es decir, entre un ángulo recto y un ángulo extendido, la altura va a estar fuera. Y eso hará que un punto importante, que es el punto de intersección de las alturas, llamado ortocentro, no necesariamente está en el interior del triángulo. Como dice acá, si el triángulo es acutángulo, las alturas se intersectan en su interior, como se muestra en la figura. Si el recta... si el triángulo... si es un triángulo rectángulo, las alturas se van a intersecar en el... en el vértice donde está el ángulo recto. O sea, por ejemplo, ahí, debiéramos tener un triángulo rectángulo. así. ¿Ya? Y si el triángulo es obtuso, las prolongaciones de las alturas se intersectan o se intersecan en el exterior... en el exterior del triángulo. ¿Ya? Esa sería la altura del triángulo. Luego tenemos las bisectrices, también conocidas las bisectrices, que son una recta o un rayo que divide a un ángulo en dos partes iguales. Es una bisectriz en general. Se llama entonces bisectriz del segmento que une un vértice con su lado opuesto, disecando el ángulo correspondiente. El punto de intersección de la bisectriz se llama incentro y es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. ¿Ya? Siempre el incentro está en el interior del triángulo. Siempre el incentro está en el interior del triángulo. Siempre el incentro va a estar en el interior del triángulo y nunca va a estar en uno de los vértices tampoco. a diferencia de a diferencia del ortocentro. El incentro siempre en el interior del triángulo y es el centro de la circunferencia inscrita. Entonces, la intersección de la bisectriz es de dos ángulos exteriores es el centro de la circunferencia ex inscrita tangente al lado del triángulo común a ambos ángulos exteriores y las prolongaciones de estos de los otros dos lados del triángulo. Entonces, hay que tener los ángulos exteriores para poder determinar eso. Ok. Luego, tenemos las transversales de gravedad o la transversal de gravedad. La transversal de gravedad o mediana es un segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Sus medidas se denotan por T sub A T sub B y T sub C G en este caso es el centro de gravedad es el punto donde se intersecan las transversales de gravedad. Se le llama centro de gravedad y aquí usted puede hacer esa curiosidad y busca un triángulo cualquiera lo recorta calcula sus centros de gravedad y luego pone el triángulo de papel o del material que sea con su dedo en ese punto y se va a equilibrar. Además este punto este centro de gravedad divide a los segmentos a las transversales de gravedad en proporción de dos es a uno. Me hago un punto un poquito sobre las transversales de gravedad. Nuevamente un entonces para las transversales de gravedad necesitamos aquí dice simetrales ah no mediano necesito el punto medio hacemos hacemos los respectivos segmentos como comprenderán o anticiparán también la transversal el centro de gravedad está en el interior del triángulo no puede estar fuera del triángulo no puede estar fuera no puede luego tenemos las simetrales 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 me dice aquí no la vamos a agregar al diccionario las simetrales son rectas que dividen o dimidian perpendicularmente a cada lado del triángulo o como llamamos también bisectrices perpendiculares estas rectas simetrales intersectan en un punto K que se denomina circuncentro y es el centro de la circunferencia circunscrita en el triángulo parece un trabalengua circuncentro centro de la circunferencia circunscrita entonces en un triángulo tenemos también las simetrales las simetrales pasan por los respectivos puntos medios pero son rectas perpendiculares a los lados y que pasan por esos y aquí vuelvo a preguntar jóvenes o sea pregunto la primera pregunta y a ver si podemos participar un poquito ¿es posible que el circuncentro esté fuera del triángulo? si no tal vez no Matías ¿por qué no? ya dice que mira si el triángulo es rectángulo fíjate lo que pasa con el circuncentro queda sobre la hipotenusa queda en el punto medio de la hipotenusa el circuncentro y si tenemos un triángulo obtuso el circuncentro queda en el exterior y como decíamos el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo el teorema 29 la idea es que lo intenten demostrar como los demás ustedes saben que quedan de tarea de ejercicio aprovecho también de mencionarles mi alegría de que ayer se hayan puesto de acuerdo con Nancy para tener una ayudantía antes de la vuelta del receso significa significa que les preocupa y eso es bueno la preocupación siempre lleva también a los resultados el teorema 29 dice que en un triángulo equilátero la transversal de gravedad la bicicletis la simetral y la altura coinciden como demuestro eso tengo que construir la transversal de gravedad y demostrar que la transversal de gravedad es bisectriz y después demostrar que la transversal de gravedad también es simetral y que también entonces si tengo un triángulo equilátero creo que ahora no es muy difícil dibujarlo de lado 3 si tengo un triángulo equilátero y obtengo una de sus transversales de gravedad por ejemplo esa tengo que demostrar que ese segmento también es bisectriz es decir que divide estos dos ángulos en ángulos congruentes y que también es altura es decir que une este punto con el otro de forma perpendicular y también que es simetral es decir que es perpendicular y que pasa por el punto medio esa es la idea del teorema 29 y todo eso lo pueden hacer con lo que saben sobre congruencia de triángulos con alguno de los 28 teoremitas anteriores con eso con eso una parte de esta unidad que es las construcciones con regla y con paz y ahí cabe preguntarse antes alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora algo que quisiera mencionar con lo que hemos visto con lo que hemos visto Gracias. Entonces, las construcciones con regla y compás, o yo, este año, en marzo, a principio de marzo, me había comprado unas reglas grandes, sí, para pizarra y un compás para plumón, de pizarra. Y me da que crees que nunca lo sé. Lo anduve trayendo, creo, que un par de días en la universidad, antes de empezar las clases. Y nunca lo sé. F por mi compás gigante. Bueno, las construcciones con regla y compás se utilizan desde miles de años, miles de años atrás. Porque a partir de dos instrumentos que son fáciles de tener, fáciles de construir, se pueden construir muchísimas cosas en geometría. De hecho, las cosas que no se pueden construir con regla y compás son acotadas. Y hay estudios al respecto de por qué ciertas cosas no se pueden construir con regla y compás. Por ejemplo, la cuadratura del círculo. Es decir, determinar el lado de un cuadrado que tenga la misma área que un círculo de radio determinado. Esa es una cosa que no se puede construir con regla y compás. Pero con regla y compás tenemos dos posibilidades. Bueno, aquí dice tres. Es posible construir segmentos rectilíneos con la regla. Es posible conservar distancias o trasladar distancias con el compás. Y dibujar circunferencias o arcos de circunferencias con el compás. Y aquí les voy a enseñar algo muy interesante que tiene GeoGebra. Que es la posibilidad de personalizar la barra de herramientas. Usted va a herramientas, confección de barra personal. Y vamos a quitar todo lo que no sería regla y compás. Borrar ese, borrar ese, ese. Aquí de puntos, este no, 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 este no. En rectas, bueno, casi todas las rectas. Ya vamos a quitar el vector. Separador, equipotente. Y estas, que están aquí, las vamos a quitar todas. Porque todas estas se pueden construir con la regla y el compás. En polígono, también los vamos a quitar todos. Bueno, en realidad vamos a quitar el regular, el rígido y el vectorial. En circunferencia vamos a quitar el sector circular. El sector circular entre tres puntos. El arco entre tres puntos. La circunferencia que pasa por tres puntos. Todo lo demás lo vamos a dejar. La elipse, nada. Ángulo, nada. No queremos medir. Simetría axial, nada. Es como si nos quedáramos con estas herramientas de geógebra. Algunas rectas, solo para construir un polígono y algunas cosas de circunferencia. Y con eso tuviésemos que construir todo. Con eso, por ejemplo, tuviésemos que construir dos rectas perpendiculares. O un triángulo rectángulo. O un triángulo isósceles. ¿Ya? En términos de nuestro estudio, consideraremos que una construcción debe tener tres elementos. Primero, usted tiene que decir cuáles son los pasos de la construcción, de tal forma que una persona pueda hacer la misma construcción que usted hizo. Segundo, tiene que estar la figura que construyó. Y tercero, tiene que demostrar que aquello que construyó es lo que usted busca construir. ¿Ya? Es decir, si construyo, por ejemplo, un triángulo isósceles, debemos demostrar que es eso. En este punto podemos agregar como argumento la construcción. Y el primer ejemplo que está aquí es el del triángulo equilátero. Entonces, antes de mostrar esa parte que está acá abajo, intentemos construir un triángulo equilátero nosotros. Yo sé que probablemente esta idea no se le va a ocurrir inmediatamente, pero lo que queremos es construir un triángulo cuyos tres lados midan exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que hacemos es construir un segmento. Segmento AD. Y vamos a poner... Y B. Entonces, lo que quiero es conservar la distancia que va desde A hasta B. Para eso voy a usar primero el compás. Vamos a hacer una circunferencia de centro B y radio A. Y luego una circunferencia de centro A y radio B. Y con eso sabemos... Si al menos sirven para el futuro, tiene razón. Sabemos que estos dos puntos que están aquí equidistan de A y de B al mismo tiempo. Entonces, este triángulo es un triángulo equilátero. Puedo tener esto, pero también hay que demostrarlo. También hay que demostrar que eso es un triángulo equilátero. Gracias. 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 Sub lambo oisia. Entonces... Mirad... Acá están los pasos y la construcción. Mira. Primero se traza un segmento AB, después se traza la circunferencia de centro A, y radio la longitud de AB. luego se traza una circunferencia de centro B y radio la longitud de AB y se determina en el cuarto la intersección entre lo que se hizo en 1, en 2 y en 3 es decir, la intersección de esas circunferencias así que el triángulo ABC es equilátero ¿Cómo demostramos? Mira, bien sencillo AB es congruente con AC AB es congruente con AC por construcción y ese es el argumento fundamental aquí se construyó esos dos lados de forma congruente porque se usó el compás entonces yo puedo decir que esos son congruentes por construcción lo mismo puedo decir que AB y BC son por construcción congruentes así que el triángulo ABC es equilátero yo sé que la explicación es un poco sucinta pero espero que sea suficiente no sé si hay dudas al respecto de cómo vamos a realizar construcciones con regla y compás ¿Qué es lo que vamos a realizar construcciones con regla y compás? ¿Qué es lo que vamos a realizar construcciones con regla y compás? Gracias Matías por la participación Entonces, vamos a hacer los siguientes ejercicios primero van a tratar de construir un triángulo isósceles el punto medio, la perpendicular desde un punto exterior a una recta la perpendicular desde un punto interior a una recta y la esimetral entonces yo creo que unos al menos unos 15 minutos para el 1 y el 2 para que lo intenten construir y después yo le pregunto a algunos de ustedes al azar cuáles serían los pasos para lograr construir un triángulo isósceles y el punto medio entre dos puntos ¿De acuerdo? A las 8.45 les vuelvo a preguntar Gracias Gracias. 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 A ver, chicos, chicas, ¿cómo nos fue con esta construcción de un triángulo isósceles? ¿Alejandra González está por ahí? ¿Puede ser por chat también? ¿Está por ahí, Alejandra? ¿Está por ahí, Alejandra? Tenemos a Alejandra. ¿Felipe? ¿Felipe? ¿Está por ahí, Felipe? ¿Solo, Susano? Sí. ¿El primero del triángulo isósceles? ¿Se escucha? Sí, 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 lo escucho. Ya. Yo lo que hice primero fue construir una circunferencia. Ya. Algo así. Claro. Luego tracé dos radios. Dos radios. Por ejemplo, S y S. Claro. Y luego uní los puntos que intersectaban con la circunferencia con un segmento. ¿Como está ahí en la imagen? Sí. Y ahí hay un triángulo isósceles. Ah, perfecto. ¿Ya? Sí. Sí, sí, sí. Es cierto eso. Independiente cual sea, siempre va a ser un triángulo isósceles. Súper. Me gusta esto. Claro. Para un triángulo cualquiera. Ahora sí es como con medidas. Igual estaba pensando, como que me dijeran construir una de tales medidas. Tal vez no es tan eficaz. Claro. No, pero aquí no he hablado de medidas todavía para las construcciones con regla y compás. Ya. Entonces, este triángulo, si le ponemos centro O, digamos, a la circunferencia, y estos puntitos que tú generaste A y B, serían triángulos isósceles de base AB. Y para demostrarlo, la justificación es que lo único que necesita es que los dos lados sean congruentes. Y OB y OA son congruentes por ser radios de una circunferencia. Porque se construyeron ahí como radios de una circunferencia. Así que estaríamos bien. Súper. Y el punto medio. El punto medio. El punto medio. Déjame preguntarle a otro compañero, compañera. A ver. Matías. Matías. Matías me dice. Hola. Matías. ¿Hizo la construcción del punto medio? Ya. A ver. Cuéntame. Yo voy a hacer en total como tú lo digas. No. 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 Primero hizo tres circunferencias, todas iguales o cualquier trío de circunferencias. Entre los puntos de este ángulo. Pero queremos construir el punto medio de dos puntos. O sea, dados A y B, encontrar el punto medio de ellos dos. Eso es lo que queremos. Entre esos dos queremos encontrar el punto medio. Entonces hizo otra. Ya. Queda de tarea entonces, chicos. Yo no quiero hacer esto para que ustedes lo puedan trabajar. Queda de tarea. El apunte lo vamos a subir ahora al aula virtual. Bueno, hay varios ejercicios que están ahí propuestos. Y nosotros nos veríamos mañana con el taller 2 de GeoGebra. O sea, hasta hoy en la tarde tienen para subir el taller 1. En la tarde-noche, en realidad. Sería todo por la clase de hoy. Se cuidan, se portan bien. Se acuestan temprano. Le hacen caso a la mamá. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, brofe, que esté bien. No. No. No.